Es un secreto, pero sabemos que el consumo de ultraprocesados y de todas estas cosas son la causa del problema. Nadie engorda por comer salmón, nadie engorda por comer pollo, nadie engorda por comer pescado, nadie engorda por comer atún, nadie engorda por comer brócoli, todo lo que te engorda es esto. Fíjate, ayer curioso, estaba yo de regreso del viaje, estaba en el aeropuerto de Tulum. El aeropuerto es nuevo, creo que tiene dos, tres meses. Mucho próximamente, 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 próximamente. Que si la hamburguesa de la estrellita, que si el café de la sirenita y así, no. Había un solo local abierto de comida, comida. En serio, todo lo que necesitas consumir para enfermarte, lo tenían ahí. Salvo agua, compadre, en verdad. Sí, sí, sí. Fritos, de todos los que quieras, güey. O sea, agárrate parejo. Qué así del triangulito, qué así del... Había unos dulces que yo ni siquiera había visto en mi vida. O sea, qué loco. O sea, ya los... Yo tengo 44, casi ya 45 años. Pues ya he visto de todo. Bueno, había dulces que yo... Pero, compadre, o sea, un stand completo, parecía dulcería. Había polvos, sabor taquis, polvos, sabor rufles verdes, polvos, sabor unicornio. Así una unicornia dibujada. Polvos, sabor taquis azules. Polvos, sabor dorito. Todas las galletas que quieras de... Recuérdame. En verdad que yo decía, qué miedo, güey. Y bebidas, todas las bebidas, estas bebidas prime y que Gatorade y que... O sea, lo único decente y que no estaba decente, eran unos cacahuates de estos de... No sé, de mafero, de sabritas, no recuerdo. Con aceite vegetal. O sea, dijeras tú... Eso era lo menos peor. Lo menos. Lo menos peor. Y veías una filona de gente saliendo de... Ah, y sopas maruchas, y cerveza, y alcohol, y la madre. Veías a la gente saliendo, niños. O sea, yo decía a los niños, yo decía... Compadre, comadre, no le des eso a tu niño, güey. O sea... Ay, cabrón. Salían los niños así con el tubo así de papitas, de frituras. Con un Chegator ahí de litro. Con du... Así de cuenta que... Increíble. Puro, puro... La mayoría eran dulces o eran golosinas americanas. O sea, la mayoría. El 80% era... Iba a hacer un video, pero había tanta gente que, pues, imagínate. Oye, aquí la raza comiendo un chingado galletas y dulces y puro ultraprocesado. Y la madre, pues, no, me iban a linchar, cabrón. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que estoy de acuerdo. Vivimos en un ambiente, vivimos en una era, vivimos en una sociedad. Que te incita a comer mal. Vivimos en un ambiente obesogénico, se le conoce. ¿Qué? Pues, todo está a la orden del día para que tú... Este... Pues, para que tú enfermes, para que tú engordes, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Entender que el problema que ustedes tienen. Número uno, es multifactorial. A lo mejor tú me puedes decir, oye, doctor, pues, sí, 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 como estas cosas, pero relájese. Tampoco es como que me levanto comiéndome unos nerds, ¿verdad? Hay gente que lo hace. Pero también tiene mucho que ver el tema del sedentarismo. Que no hagas actividad física. Que tengas rato de no hacer actividad física. Tiene mucho que ver el estrés, tiene mucho que ver el sueño, tiene mucho que ver... La sumatoria de todo esto. Y que realmente nuestra actitud, ¿no? De decir, bueno, pues, sí, sí quiero, pero no quiero. Sí, muchas veces los pacientes quieren ser parte del resultado, pero no quieren ser parte del proceso. ¿Y tengo que dejar la coca, doctor? Pues, sí, sí, señora, pues, tiene que dejarla. ¿Y tengo que ir al gimnasio? Pues, sería lo ideal, ¿verdad? ¿Y tengo que hacer ejercicio? Pues, sería lo correcto. ¿Y ya tengo que cocinar con aceite de coco, de oliva? Es que no me gusta, doctor, a mí me gusta el chop-chop. Bueno, pues, ya deje de consumir el chop-chop. Mejor vámonos por el aceite bueno. Oiga, doctor, ¿y me tengo que dormir temprano? O sea, ¿tengo que dormir mis ocho horas? Pues, sería lo correcto. Entonces, yo aquí lo que trato de promover con la gente, no es tanto una dieta, sino llevar unos mejores hábitos. Ahora, yo no te quiero decir que nunca te puedas comer una galletita, hombre. O un pastelito, o un postrecito, o un dulcito, o una cosita. Nunca. O sea, haya un balance, un orden. Hay gente que dice, no, yo, mis pacientes, 80-20. El 80% de sus comidas en la semana, que sean buenas comidas. Y el 20%, pues, ay, date un gustito por ahí. Hay gente que dice, no, yo les doy 90-10. Hay gente que dice, oye, yo no les doy nada, güey. ¿Cuál sería yo? Pues, yo te pediría que al principio de esto, tratar de, ahora sí que, Nancy, ¿verdad? Nancy, nada, nada. Tratar de basarle nuestra alimentación en comida real. ¿Comes de todo? Carne, pollo, pescado, etcétera. La idea es, número uno, dejar de consumir todo lo que nos enferma, todo lo que nos inflama, todo lo que nos refrescos, dulces, golosinas, galletitas, pues, todo lo que estás viendo. Y todo lo que vendrán en la tiendita del aeropuerto. Cuando tú sacas el consumo de ultraprocesados, los eliminas por completo. Y, ojo, hay gente, la otra ya me dijo una paciente, ay, doctor, pero es que yo casi no como ultraprocesados. Pero comía mucho en la calle, cocinaba con el aceite equivocado, era muy panera. Es que el pan es un ultraprocesado. Entonces, comida que no es comida, otra vez, como te dije, son, pues, todo lo que vende la tiendita del aeropuerto. Ahora le vamos a decir la tiendita del aeropuerto. Muy bien. Número dos, ¿qué vamos a comer? Ok, doctor, ya me dijo que ya no coma galletitas, ni dulcitos, ni tostileos, ni gancitos, ni dulces. ¿Qué debo de comer? Quiero que, por favor, traten de basar su alimentación en tres cosas. Proteína, y coman proteína porque vivimos en un déficit, yo vivo en un déficit de proteína. Yo sabiendo que la debo de comer, no la como. Proteína, pollo, carne, pescado, salmón, borrego, lechón, cabrito, ciervo, pato, pavo, pulpo, bisonte, venado, jirafa, no sé, el animal que quieras. Huevos, sardinas. A veces no tengo tiempo de comer. Ah, bueno, ahí vamos para allá. Así que, fíjate. Porque soy maestra. Sí. Entonces, después me quedé desayuno a la mañana. ¿Y qué desayunas? O sea, me puedo almorzar un huevo o algo. ¿Te comes un huevo? Dos huevos. Es que dos huevos es muy poquito. ¿Con qué aceite cocinas? Aceite de orina. Muy bien. Bueno, y luego, me voy al inglés, y luego me voy a la secundaria, y a veces no tengo tiempo para comer. ¿O sea, haces dos comidas? No, nada más es en la mañana, y luego en la noche llevo hambriadas. Y luego a veces para aguantar, manejando una hora y media, dos horas, porque estoy de Guadalupe hasta el Carmen. No, pues estamos viejosos. Pues obviamente, como es mi marido, me echo un shot de azúcar, porque estoy hasta la madre. O sea, manejando, nomás así. O sea, nunca comes a la hora de la comida, o sea. No, como, o sea, a veces se supone que debo de tener una hora de comida. O sea, y métele la comida. Bueno, resulta que luego, ah, no sé, mi hora libre es a las tres de la tarde. Ah, voy a cubrir. Ya no comí. Entonces, bueno, que ya fui a cubrir al grupo, fui a cuidar, a cuidar un grupo. Sí, a cuidar, porque vas a cuidarlo, sí. Voy a cuidarlos, porque el maestro se enfriaron, porque no vino, porque le exigieron. Mi hora de comida ya no fue, ya no existió. Y luego, a las cuatro de la tarde, o a las tres veinte, que es la hora del recreo, como hay un problema muy complicado de pleitos y mal comportamiento, se paran los horarios del recreo. De tal manera que todos los días tengo guardia. Y ahí estoy parada comiendo lo que se pueda. Pues que comes en la escuela, pues puro murero. Papo, chile y don, si la madre. O llevo lonche o algo, pero, o sea, estoy atragantándome ahí veinte minutos. Hay lo que se pueda, y como pueda, porque no puedo llevarlo. Ay, déjame, llevo mi lonchecito, lo caliento. Eh, 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 no andes haciendo, eh, eh, o sea, ese es mi problema. Y luego ya salgo en la noche y pues llevo a mi casa hasta las siete y media. Hacer de cenar o algo, o sea, no aguanto. O sea, por eso es que tengo unos horarios, unos... ¿Y tienes mucho tiempo así? Tengo todo este año, ¿sí? El año que entro. O sea, aquí lo que yo, lo que yo... Espero volverme a cambiar la mañana y tener horario. Claro, pues sí, que ya tengas un horario. Digo, pues hay mucha gente que tiene horarios complicados. O sea, digo, sí, o sea, yo te pongo un ejemplo. O sea, yo ayer, yo cené el jueves, no sé, siete de la noche. Y, comadre, yo no comía hasta el viernes. O sea, ayer a las siete de la noche. O sea, un día sin comer. Y no pasa nada. O sea, y no andaba embriado. Te digo que andaba caminando por el aeropuerto viendo papitas dulces. Otra persona dice, no, me chingué su madre. Yo voy y agarro las papas, las galletas. Me vale madre porque tengo hambre. Sí, me duele la cabeza. Eh, me duele la cabeza. Estoy de acuerdo. No, no, no. Estoy de acuerdo. ¿Qué haría yo contigo? Primero que dejaras otra vez. Dejar de consumir todo lo que vende la tiendita del aeropuerto. Tú sabrás. Si eres de galletas, de pan, de dulces, de helados, del chón de azúcar. Sacarlo. Ten un buen desayuno. Pero dos huevos, compadre, dos huevos. No me entran, me da así como que... Es que, pues sí, no te entran dos huevos, pero sí te entra el refresco, las galletas y los doritos. Entonces, tres, güey. O sea, tres huevos. La cosa es que se comen el huevo con cuatro o cinco tortillas. O se comen el huevo con dos o tres rebanadas de pan. O sea, vete por el puro huevo. O sea, puro huevo entero, completo. Tres, cuatro huevos. No sé. Los que tú puedas con algo de vegetales. No sé. Pimientos rojos, pimientos verdes, pimientos amarillos, espinaquita. Ya, mira, jodido. Chile, tomate y cebolla. Tres huevos. Vete a trabajar. Te daría dos opciones. Una, van a tomar tres. Una, pues que te llevaras tu comida. O sea, tú, ya sabes. Tu cajita, una cajita bonita. Búscala por Amazon. Una, pues, loncherita bonita donde... Mira, como los kinders. Tengo mis nueces. Tengo mis almendras. Tengo mis aceitunas. Tengo mi jamoncito serrano. Tengo mi pechuguita de pollo. Tengo mis, no sé, verduritos. No sé. Una. Ay, ¿qué, doctor? Yo no me voy a llevar esa madre. Qué hueva. Ah, muy bien. Licuada proteína. Un shake de estos. Una proteína en polvo. Que tú le pongas... Desde tu casa te lleves el termo vacío. O sea, bueno, no con agua. El puro polvo. Le pongas tres scoops de proteína. Tres. Y allá busques agua fría. Y bolas, güey, pa' adentro. Y allá de perdido te metiste 60 gramos. 55, 60 gramos de proteína. Esa es una opción bastante... Y luego ya, bueno, ya cenarías. Otra opción sería que te llevaras literal 200 gramos, 300 gramos de una mezcla de nuez de la India, almendra, nuez, este... ¿Cómo se llama la otra madre? Se me fue. Pistaches, no sé. Y pues esas a lo mejor estás... Sí, eso sí puede. Eso puede. Sí, prefiero que te come. Yo, si en la mañana tú te comes tus... Tres huevitos con algo de verduras. Algo de aguacate. Agua, té, café. No tortillas, no pan, no tostadas, no galletas, nada. Y luego, bueno... ¿El té de sobrecito? ¿Mándo? El té de sobrecito. Sí, té de manzanilla, té de canela, sin endulzar, obviamente. Es que acuérdate que si tú a las mañanas inicias con dulce, inicias con un postre, inicias con un café, con leche, con azúcar, o con esplendas, o con cosas, o te comiste el pan con la... O el yogur con fruta. O sea, cosas dulces. Te vas a estar dando antojo de dulce todo el día. Todo el día vas a querer dulce. Todo el día, o sea, y no lo vas a... ¡Vámonos a la tiendita de conveniencia! Y lo primero que se te antoja. Unas galletas de emperador, un chingado pan, venden taquitos, no sé. Yo haría que te hicieras el huevo, y luego a la hora de la comida, te digo, proteína. Opción uno, comida real. O sea, que tuvieras una cajita con buena comida. Opción dos, que tengas el licuado de proteína. Hay buenas proteínas, también aquí se manejan. Tres, chingazo de nueces. Y luego ya llega a tu casa, trata de... Yo sé que vas a llegar con hambre, que realmente, como te digo, si ya quitaste el azúcar del día, no vas a tener tanta hambre. Yo me iría, en la noche ya llegas, y no sé, compadre, pues pónganse de acuerdo, cocinen, el domingo cocinen para la semana. Oye, pues tengo cortadillo. Oye, tengo picadillo. Oye, tengo, no sé, asadito de puerco. Oye, tengo pollito con pimientos. Oye, tengo carnita picadita. Oye, pues ya nomás sacas del congelador, prendes en la estufa, ya está caliente. Oye, pues un guacamole. Entonces el guacamole, yo caliento, yo caliento. Entonces el guacamole. Oye, digo, tratar. Ahora, con el tema del ejercicio, pues ya me dijiste, estás todo el día en la calle, de perdido, muévete. O sea, trata. Eso sí, más o menos, porque tengo que estar fácil. Es lo que te digo. Ándale. Por los rangos, todo el día me estoy moviendo. ¿Toma refresco? Sí. Acuérdate que el refresco es la causa del problema. O sea, el refresco de, mientras no tumbemos el refresco, va a estar medio, medio cañón. Comen de todo, carne, pollo, pescado, etcétera. Sí. Mira. Digo, yo les voy a mandar los platos y todo basándonos en el platito metabólico, el platito que tú estás viendo allá en la, en la, en la pared. Que tu plato, pues tenga proteína, tenga verduras, tenga algo de grasa. Yo sé que no siempre se puede, este, pues sí, no se puede tener siempre, todo así el plato perfecto, pero tratar de basarnos en eso. ¿Qué tan? O sea, no podría hacerte nada más desayuno en coma y ya no cena. Ah, también. Lo que usted pensa para que no se la complique. Sí, pero si tú notas que tú desayunaste, como te digo, y luego comiste, pues ahí te llevaste ahí un arrocito de coliflor con un cortadillito, un aguacatito, tu juguito, no sé, o sea, que tú trataste, pero en la noche ya llega. Mira, está con madre también, tienes una carnita ahí, tienes tu cebollita, nueces, brócoli, la chinga. Pero si tú notas que te da, o sea, que en la noche tiene hambre, que coma, güey, o sea, no se trata de, ah, bicho doctor, no quiere que, no, 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 al contrario. O sea, la idea es dejar de consumir lo que nos enferma y tratar de basarnos en, pues en el plato metabólico, el platito que usted está viendo allí. ¿Estamos? Sí. No hay el, no. ya está listo, es que ya nada más falta que vaya y les cocine, chinga, vamos a pesarlos chicos, nos quitamos zapatos y calcetón.